Música Bien, nosotros continuamos en el gran operativo que lleva a cabo Mercal, la constitución es el presidente Nicolás Maduro, garantizando la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. De momento nos encontramos con Yamilé Romero, jefa de Mercal en el estado Miranda, quien va a darnos mayores detalles en torno a lo que han sido estas jornadas y por supuesto específicamente la que se está llevando el día de hoy acá en Guatigre. Sí, nos encontramos en Guatigre, específicamente en el módulo de la red directa El Ingenio, cumpliendo con el viernes de alimentación. Para el día de hoy tenemos una distribución de 37,9 toneladas de alimentos, entre alimentos subsidiados y alimentos no subsidiados. Igualmente, este fin de semana, hasta el 30 de diciembre, estaremos en la calle con operativos de cielo abierto, sábado, domingo y lunes. En esta oportunidad son operativos de Feria Socialista Navideña, donde vamos a estar vendiendo el pernil a 22 bolívares el kilo. El día sábado estaremos en Guarena, el día domingo estaremos en la Urbina y el día lunes estaremos en Guatigre. Es importante destacar que los viernes de alimentación los estamos realizando desde hace un mes y la intención es reimpulsar nuestros módulos de la red directa, nuestros establecimientos, pero asimismo que el pueblo mirandino, las mirandinas y los mirandinos tengan acceso directo en sus comunidades, desde cerca de su casa, a los alimentos subsidiados y los alimentos no subsidiados. Es decir, que puedan comprar aquí la cesta básica, la cesta alimentaria completa, a precios justos, a precios regulados, pero asimismo puedan comprar la leche, el azúcar, el café, la harina precocida, la pasta, el arroz, la margarina, la leche, el pollo, la carne, entre otros alimentos. Que permitan entonces que ese balance, esa evaluación que se hace del Instituto Nacional de Nutrición, la evaluación antropométrica, de peso, talla, medida, músculos, grasa y huesos, pues nos permite un mejor vivir, un mejor comer y una alimentación sana y balanceada. ¿Aproximadamente cuántas toneladas se están distribuyendo durante el mes de diciembre acá en el Estado Miranda? Mira, el acumulado da más de, en 400 operativos aproximadamente que hemos realizado, da más de 2.000 toneladas de alimentos distribuidas en los 5 ejes, que son Altos Mirandinos, Guarena, Guatire, Eje Barlovento, Zona Metropolitana, ¿sí? Y, ya me está faltando, bueno, los 5 ejes que tenemos allí, Valles del Tuy, exactamente. Se han hecho operativos de Mercal Obrero, Mercal Comunal Casa a Casa, operativos de Cielo Abierto, ferias socialistas navideñas y operativos comunitarios y Patria Segura, que son los de los urbanismos. ¿Personas aproximadamente beneficiarán durante el mes? Más de unas 25.000 personas aproximadamente que han hecho su mercado a precio justo, a precio regulado, en cada uno de los operativos que te acabo de describir. Bueno, parte de las declaraciones de Yamilé Romera, jefa estadal de Mercal, quien destacaba que son 25.000 personas aproximadamente que se han dignificado con las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia alimentaria. Esta es parte, pues, de la información y con ella retornamos a los estudios. Adelante.